Radio TV Digital Mágica Buenos días, siempre que la revolución hace algo se convierte en una fiesta, la fiesta de los CLAP, la fiesta de los militantes que andan en la calle defendiendo y sembrando socialismo. Aquí nos encontramos una mujer, la coordinadora en el estado de una mujer. Ella nos va a dar un mensaje y la fuerza que le va a transmitir a todas esas mujeres de no solamente San Felipe, no solamente el estado de Iaracovic, sino de la patria grande. Muy buenos días, mi nombre es Fabián Naltube, pertenezco a la parte de una mujer, no como coordinadora, soy un equipo, tenemos un equipo que está liderizado por la licenciada Daima Rodríguez, que es nuestra directora del estado por una mujer. En este momento me encuentro en su representación, pues haciendo vida activa, como lo dijo usted en esta revolución, lo que es la parte de la representación de la mujer. Una parte importante ahorita en los comités locales de abastecimiento y producción, donde esta guerra económica que nos tienen va dirigida prácticamente hacia la mujer. Entonces nosotros estamos aquí haciendo pie de lucha, dando la cara por nuestras mujeres, que vamos a cada día a luchar por nuestro pueblo, que no nos vamos a dejar ganar por esa derecha fascista, que vamos a luchar, que vamos a producir, que vamos a ganar. Y si en 17 años estuvimos en Victoria, lo seguiremos haciendo en Victoria, y acompañando a nuestras mujeres en los comités locales de abastecimiento y producción, con nuestro presidente Nicolás Maduro y con el estado, haciendo apoyo al gobernador Julio León Heredia. ¿Un teléfono, una dirección, un correo electrónico? Bueno, nosotros estamos ubicados actualmente, bueno, la estructura de una mujer está naciendo, está creciendo. Y en este momento contamos con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Estamos ubicados acá en el estado, en la calle 12, con avenida 14, ¿verdad? En el municipio de San Felipe. Ahí hacemos vida activa la estructura estadal de una mujer. Somos 17 camaradas que estamos en la estructura estadal, y pues allí nos pueden ubicar mi teléfono, 044-055-9986. ¿Me repite tu nombre? Fabiana Altura. Ok, camarada, estamos a la orden, rodilla en tierra. Radio TV Digital, Mágica. Mágica. La Voz Poder de las Comunidades. En nombre del Sistema Matriz del Valle. Radio TV Digital, Mágica. La Voz Poder de las Comunidades. Radio TV Digital, Mágica. 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 Gracias por ver el video.